...que podría llegar a ser algún día más, incluso no solo la semana que viene, sino posterior, porque hoy a la mañana hablábamos con gente aquí de la región sanitaria, más o menos entre 6 y 7 personas que están tratando de colaborar con la gente, y nos decían que hay cerca de 100.000 carnet para retirar. No todos los van a venir a buscar, pero hay un montón de carnet para retirar, y la cantidad de gente, hay gente que nosotros veíamos hoy cerca de las 10 y media de la mañana, y todavía no llegaron ni siquiera a poder retirarlo. Es decir que estamos con una demora interesante e importante. Voy a tratar de acercarme a la gente, de hecho se acercó un móvil policial, porque en principio, bueno, hubo algunos problemas entre algunos vecinos que están cansados de la espera. Me voy a acercar a alguno de ellos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, estamos para Canal 7 en vivo. ¿Cuánto hace que está esperando? De las 9 menos cuarto de la mañana. ¿Cree que vale la espera? Porque lo veo ya con el cartón. Así que como vemos, tengo 5 personas adelante, pero es un quilombo, porque está toda la tarjeta mezclada, hay que buscársela una, porque no hay gente para buscarla. Usted sabe que el carné o la aplicación sirve, pero usted igual quiere venir a buscar el carné. Sí, ya que dice, tantas horas, cola, bueno, no hay baños químicos para las mujeres, no hay nada, ni siquiera una botellita de agua para la gente, no, todo mal organizado. ¿Cree que era la forma de hacerlo de esta manera, que vengan todos de una vez? Se ha puesto todas las tarjetas en abecedario, todo más rápido, como cuando se va a buscar el carné conductor, algo así, y va más fácil. Y así no. Está toda la gente enojada, se pelean. Tuve que venir un patrullero porque la gente se quería pelear, entonces... No, así no. Gracias. Disculpame. La gente que está trabajando, está trabajando mal. No sé si los ven, están sentados en el piso, no tienen sombra. Y veo que también cada uno tiene que buscar su propio carné. Exacto, exactamente. No sería tanto eso, sino la gente que trabaja. Vos fijate en qué condiciones está trabajando esta gente. La gente que se va colando, bueno, uno lo va parando, pero hay que ver esa parte. Viste, la gente que labura, mirá cómo está. ¿Usted a qué hora llegó, señora? Yo vine ocho y media. Sí, y tengo todavía siete personas. ¿Aplicación, el propio cartoncito, eso prefiere siempre el carné? El carné. Sí, sí, porque te lo piden en lugares que te lo piden. Si tenés que hacer un viaje, te piden el papel. No te sirve la aplicación. ¿Tanta espera valió la pena o ya no le queda otra? Ya estamos acá, así que bueno, vamos a ver ahora si los encontramos realmente. Porque hay gente que se ha ido sin el carné. Gracias, muy amable. Bueno, sigo hablando con la gente. Sí, decime. No, hay que decirle a la gente que sí sirve la aplicación. Lo que pasa es que muchas veces... Sirve la aplicación. Si vos dependés de la aplicación, hay veces que se cuelga, pero le haces una captura de pantalla y nadie te va a impedir la acción. Sirve la aplicación. El acceso a la circulación. Eso es así porque ha pasado, ¿no? De hecho, de seguida vamos a hablar, vamos a escuchar a Núñez Fariña que hablaba precisamente de eso. ¿Qué tal? Buen día. Estamos para Canal 7. Bueno, es conocido. Con el cartoncito, pero igual viene a buscar su carnet. Responde realmente, porque es una comodidad y además es seguridad. Es más fácil llevar un pequeño acédulo, una chiquita que esto. ¿No está acostumbrado a la aplicación ni nada por el estilo? A esta altura del partido, la gente grande no está. ¿No puede con la aplicación? A qué hora llegó. Y yo llegué más o menos 9 menos 10 de la mañana. ¿Y pensó que iba a haber todo este mar de gente? Estaba más organizado. Lo que pasa es que realmente acá hubo un error de entrada. Primero, la ubicación de la gente que debería atender, que es deficiente. Y además, en realidad, lo que vemos es que esa gente no da abasto. Claro. Así que, y buscarlo uno. Y no sé si está todavía ordenado por abecedario lo que correspondería a cada uno. Claro, claro. Yo creo que es una incomodidad. Gracias. Al contrario, buscaría también, es necesario una seguridad, porque si no estas colas grandes así... Terminan mal. Terminan mal. Gracias por su tiempo. Al contrario. Bueno, lo decía el hombre. Muy claro. Mucha gente. Sí, muy bien. Sí, muy claro. Porque es real, digamos, lo que está pasando. Yo le estoy viendo casi la fila da vuelta por la arcada y llega casi prácticamente hasta Irel. Estamos hablando de un montón de metros de fila, de gente que está esperando hace muchas horas. Incluso la propia gente se enoja con... Exacto. Fíjense que algunos están con mochilas tratando de taparse la cabeza, con gorra, sin, como decía una de las personas, sin baños químicos, sin alguien que venda un poco, no sé, aunque sea agua. Vos sabés que hoy, Rodrigo, cuando armábamos la nota, nos sorprendió las imágenes que traía, que había una mujer que retiraba la credencial y era como si había sacado la lotería. Porque, claro, como está la gente buscando, entre miles y miles, y Rodrigo dijo que son 100.000. Sí, vamos a hacer, sí, vamos a hacer la imagen con Maxi de lo que veíamos hoy en la mañana. Sí, pero hay 7 personas nada más ahí. Claro, hay que tener en cuenta que ya hay más de 240.000 que completaron el tema. Y hay solo 100.000, ¿no? Pero, sí, eso es lo que pasaba hoy, ¿no? Que la gente lo buscaba. El único, a ver, yo hoy se lo decía Maxi Núñez Faría, el único punto positivo, me parece a mí, es que es un lugar amplio que, de alguna manera, se buscó eso. Hubiera sido un escándalo, y si hubiera sido quizás un lugar cerrado, es imposible. El parque de Mayo es amplio, pero no sé si esperaban esta masividad de gente, ¿no? Ahí vemos cómo la gente, algunos ayudados por los del propio región sanitaria y otros tratando de buscar, porque son muchos, fíjense la cantidad que hay para buscar y para tratar de encontrar su propio apellido. Esto va a llevar, por eso le decía a Dayana al principio, esto va a llevar no solamente mañana y los tres días de la semana que viene, sino probablemente más días durante este mes de enero. Porque, en principio, lo que dijo Maxi Núñez Faría, que vamos a escuchar enseguida, dijo, esto pasa porque las personas que en su momento lo habían reclamado, lo habían pedido, nosotros pactábamos un día y una hora, y esas personas no se acercaban al lugar que nosotros les decíamos. Por eso tuvimos que hacerlo de esta manera, masivamente, para que se acerquen, pero bueno, creo que no contaban con que la gente estaba deseosa de tener su carnet. Y, como escuchamos a muchos, lamentablemente hay muchos adultos mayores que, por aplicación, no están muy familiarizados, y eso genera esto, ¿no? Esto es la gran cantidad de gente que se ha acercado en la jornada, que es el primer día. Ahí está mostrando, Maxi, en nuestro camarógrafo, todos los torres que tenés. Torres, 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 todo el apellido de Torres. Exacto. Tal cual, tal cual. Así que está combinado. Para tener, para la familia y los que no son familia Torres, están todos. El tema también es que la gente por ahí lo agarra y no lo desordene, claro, obviamente, eso es normal. Sí, eso es lo que decía un vecino que habló con Rodrigo.